Hoy, solo tu piel mi amor Tengo pintado en tus labios, me siento al amanecer Pero los años son varios, se quedó aquí tu querer Son días, meses, son años, los que llame con locura Y en estos tiempos de cambio, yo tengo aquí tu figura Te veré por tu piel, mirando al amanecer Mirando el anochecer, así transcurren mis días Te esperaré por tu piel, viendo la vida correr Alimentando esperanzas, yo quiero volverte a ver Te veré por tu piel, te veré por tu piel Tú vuelves aquí, hazme a ver Te veré por tu piel, te veré por tu piel Tú vuelves aquí, hazme a ver Baby, I'm waiting for your skin, machete Solo el recuerdo me anima, en esta densa neblina Tengo plasmada tu imagen, mujer perfecta, divina Se me acabó el calendario, años de estar solitario Tengo impregnado tu olor, pero olvide tu sabor Tengo pintado en tus labios, me siento al amanecer Pero los años son varios, se quedó aquí tu querer Son días, meses, son años, los que te amen con locura Y en estos tiempos de cambio, yo tengo aquí tu figura Te veré por tu piel, mirando al amanecer Mirando el anochecer, así transcurren mis días Te esperaré por tu piel, viendo la vida correr Alimentando esperanzas, yo quiero volverte a ver Te veré por tu piel, te veré por tu piel Tú vuelves aquí, hazme a ver Te veré por tu piel, te veré por tu piel Tú vuelves aquí, hazme a ver Te veré por tu piel, te veré por tu piel Te veré por tu piel, te veré por tu piel Te veré por tu piel, te veré por tu piel Te veré por tu piel, te veré por tu piel Te veré por tu piel, te veré por tu piel Te veré por tu piel, te veré por tu piel Te veré por tu piel, te veré por tu piel Te veré por tu piel, te veré por tu piel Te veré por tu piel, te veré por tu piel Te veré por tu piel, te veré por tu piel Gracias por ver el video.